Mi nombre es Martín Díaz Hernández, de Reciclarte, es un arte que se hace a base de metal, de tierra vieja, comúnmente se conoce como Echaterra, la ubicación está en San Antonio, Zaragoza, municipio de San Salvador, la carretera Acta Pantula, kilómetro cinta, ahí lo pueden encontrar. Bueno, cualquier impedido de este compromiso, aún no hay participación, puedo hacer lo que ustedes pudieran. Estoy a suave de hacer lo que ustedes pudieran. No hay nada que me dejen antes.